El 11 de marzo, el juez Juan Pablo Gómez Fierro frenó la aplicación de la Ley de la Industria Eléctrica porque podría llegar a dañar la competencia y la libre concurrencia en el sector eléctrico, además de que puede producir daños inminentes e irreparables al medio ambiente, toda vez que fomenta la producción y el uso de energías convencionales que desincentivan la producción de energías limpias y generan incertidumbre. No es la primera vez que el presidente Andrés Manuel López Obrador pide que se investigue a sus adversarios o críticos que piensan diferente a él y que desde la tribuna se atreva a acusarlos de corruptos sin ninguna prueba o investigación previa. En esta ocasión es la investigación en contra del juez Gómez Fierro, quien concedió amparos para frenar la entrada en vigor de su reforma a la Ley de la Industria Eléctrica.